5 bellas candidatas están inscritas hasta estos momentos como aspirantes al reinado de piñas, galante certamen que se cumplirá el sábado 26 del presente mes a partir de las 21 horas en el coliseo cubierto del colegio 8 de noviembre como parte de la programación general del 63 aniversario de cantonización. De acuerdo a la información suministrada en el gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González, el evento la coordina la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo quienes ha tomado todas las precauciones para que la programación salga de lo mejor tal como se ha venido realizando durante años anteriores. Las candidatas registradas en secretaría son las siguientes señoritas Silvia Estefanía Guajal Armijos de 16 años en representación del sindicato de choferes profesionales. Alexandra Guadalupe Añasco Romero de 18 años por el club social cultural y deportivo Guiricuña. Jimena Estefanía Machuca Sánchez de 17 años en representación del colegio Liovigildo Loaiza Loaiza. Carla Estefanía Aguilar Granda de 17 años en representación del sector norte de la ciudad y Kendra Dayanara Marín Encalada de 18 años por liga deportiva universitaria de piñas, todas con atributos como para alcanzar tan alta distinción. Se dijo que para este miércoles 23 está prevista la sesión fotográfica con la presencia de todas las candidatas a partir de las 10 horas y a las 4 de la tarde se cumplirá el cóctel rueda de prensa ambos actos en la hostería La Laguna ubicada en el sitio Cazaderos a pocos minutos de la ciudad. Tal como está previsto, la elección, proclamación y coronación de la reina de piñas se cumplirá el sábado 26 a partir de las 21 horas en el coliseo cubierto del colegio 8 de noviembre y las candidatas harán su presentación en tres galas. Se elegirá el mejor traje típico y otras dignidades, el evento que contará con la presencia de invitados especiales así como del alcalde, concejales, autoridades provinciales, cantonales y de la población en general será transmitido a través de la página www.fiestadepiñas.com y por otros medios de comunicación.